Como al comienzo de una obra por hacer de ti me enamoré Pensando que encontraría en tu nombre la mujer que sería muy feliz Contigo y la primera piedra coloqué Creyendo que sería eterno nuestro gran amor Motivos, miles tuviste para no dejarme así Y la primera piedra coloqué Creyendo que sería eterno nuestro gran amor Motivos, miles tuviste para no dejarme así ¿Será que te gusta rogar como alma perdida? ¿Será que te gusta vagar buscándole alivio a tu vida? ¡Ay! Yo no sé por qué me pagas de este modo Si no hay la razón ¡Morena! Si yo te quise yo te di mi libertad y te di mi corazón Alegre lo que alcancé para tu felicidad Lo olvidas lo que luché para hacerte feliz Lo tiras como valija que no vale nada ya Lo que alcancé para tu felicidad Lo olvidas lo que luché para hacerte feliz Lo tiras como valija que no vale nada ya ¿Será que te gusta rogar como alma perdida? ¿Será que te gusta rogar buscándole alivio a tu vida? ¿Será que te gusta rogar buscando alivio a tu vida?